Ganar dinero es una pieza fundamental de nuestra vida, y para lograr ganar mucho, necesitamos entender cómo funcionan los hábitos que todo millonario tiene para producir fortunas. Por eso amigos universitarios, hoy les enseñaremos cada hábito productor de mucho dinero que necesitan adoptar en su vida para conseguir todo lo que desean. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Consigue un presupuesto. Uno de los primeros buenos hábitos de dinero para comenzar es ajustarse a un presupuesto. Un presupuesto le ayudará a administrar su dinero con éxito. El presupuesto lo ayuda a pagar sus cuentas a tiempo, acumular riqueza ahorrando y prevenir percances financieros. Hay una variedad de herramientas y métodos de elaboración de presupuestos para ayudarlo a crear su presupuesto. La clave para superar los desafíos del presupuesto es elegir el método de presupuesto que sea mejor para usted. Número 2. Vive por debajo de tus posibilidades. Uno de los mejores hábitos de dinero que puede desarrollar es vivir por debajo de sus posibilidades. Vivir por debajo de sus posibilidades puede ayudarlo a construir su cuenta de ahorros más rápido, y ayudarlo a conocer sus necesidades frente a sus deseos para evitar malos hábitos de gasto. Vivir un estilo de vida frugal puede parecer un desafío, pero se sorprenderá de cuánto dinero ahorrará incluso con pequeños ajustes en el estilo de vida. Los cambios simples en sus hábitos de gasto, como cupones, comprar usados frente a nuevos y deshacerse del cable, pueden tener un gran impacto en su billetera. Comenta la frase hábito para crecer, y asegura que estos hábitos te volverán millonario. Tampoco te vayas, pues seguirlos te convertirá en una persona poseedora de mucha fortuna. Número 3. Pagar la deuda. Una de las cosas más importantes que debe hacer al desarrollar buenos hábitos de dinero es pagar su deuda. La deuda no solo es costosa, sino que también tiene efectos emocionales dañinos. Puede sentirse como si estuviera en el mar sin balsa salvavidas, pero con la estrategia correcta de pago de la deuda. Puede liberarse de la carga de estar endeudado. Al pagar su deuda, puede comenzar a ahorrar más dinero y asegurar su futuro financiero. Número 4. Automatiza tus finanzas. Simplifique un poco su vida y asegúrese de que sus facturas se paguen a tiempo mediante la automatización de sus finanzas. Puede configurar el pago automático de facturas e incluso hacer que el dinero se transfiera automáticamente a sus cuentas de ahorro. Aún necesita revisar regularmente sus finanzas, pero esta es una excelente manera de tomar el control de su dinero. Número 5. Arma tu fondo de emergencia. No tener dinero para pagar emergencias como un automóvil averiado, reparaciones en el hogar o una pérdida inesperada del trabajo es uno de los peores sentimientos del mundo. Aumentar tu fondo de emergencia es uno de los mejores movimientos de dinero que puedes hacer. El objetivo es ahorrar de 3 a 6 meses de gastos básicos de manutención para cubrir eventos inesperados. Abrumado con la cantidad que necesita, puede comenzar ahorrando mil y construir desde allí. Número 6. Haz crecer tu dinero invirtiendo. Para hacer crecer su dinero y generar riqueza real, debe comenzar a invertir. Invertir su dinero puede aumentar sus ingresos y asegurar su futuro financiero. Número 7. Obtenga el seguro adecuado. No estar adecuadamente asegurado puede causar importantes gastos de bolsillo. Obtener el seguro adecuado puede proteger sus ingresos y activos. Por supuesto, el tipo de póliza de seguro que necesita depende de su situación. Consulte estos 9 tipos de seguros que necesita pero que quizás no tenga. Número 8. Revisa tus extractos bancarios. El fraude de cuentas bancarias es abundante, y revisar sus extractos bancarios puede ayudarlo a detectar transacciones no autorizadas rápidamente. Vigilar de cerca su dinero garantiza que nada se escape, y también lo ayuda a ver sus hábitos de gasto. Haga de la revisión mensual de sus estados de cuenta bancarios uno de sus nuevos hábitos financieros. Número 9. Aumenta tus deducciones. Si está inscrito en un fondo de retiro, intente aumentar sus deducciones tanto como sea posible. Esto puede acumular sus ahorros para la jubilación rápidamente y también reducir su ingreso imponible. Fíjese el objetivo de aumentar sus deducciones al monto máximo que igualará su empleador esto es como recibir dinero gratis directamente en tu bolsillo. Número 10. Controla tus gastos. Equilibrar una chequera puede parecer cosa del pasado, pero es crucial que lleve un registro de sus gastos, aunque ya no escriba cheques. Llevar un diario o registro de gastos lo mantendrá al día financieramente y evitará contratiempos de dinero, como sobregirar su cuenta. Número 11. Págate a ti mismo primero. Una excelente manera de ahorrar dinero rápido es pagándose primero. Esto significa que se paga a sí mismo ahorrando dinero antes de gastar dinero. Por ejemplo, cuando le paguen, apartará una cantidad o porcentaje fijo y lo depositará en sus ahorros. De esta manera, ahorras primero y gastas después. Este es un hábito de dinero esencial para construir porque está poniendo sus objetivos financieros en primer lugar. Número 12. Paga tus facturas con anticipación. Es fácil cometer un desliz y pagar facturas con retraso aquí y allá, pero los recargos por pagos atrasados se suman y son una pérdida de dinero. Hágase un favor y, en lugar de pagar sus facturas en la fecha de vencimiento, páguelas antes. Esto evitará que se olvide y acumule cargos por pagos atrasados. Propóngase pagar una factura tan pronto como la reciba. Número 13. Crea un plan financiero. Para llegar a un destino, tienes que saber a dónde vas. Lo mismo ocurre cuando se trata de su futuro financiero. Crear un plan financiero lo ayudará a trazar sus objetivos y tomar medidas para lograrlos. Incluya objetivos financieros a corto y largo plazo en su plan para ayudar a alcanzarlos más rápido. Por ejemplo, una meta a corto plazo sería ahorrar para unas vacaciones, y una meta a largo plazo sería pagar la hipotez hora de recortar la grasa, por así decirlo. Recortar gastos innecesarios puede ahorrarle mucho cada mes. Cancele las suscripciones, elimine el cable, reduzca su factura de electricidad y deje de gastar de más. Incluso los gastos pequeños se acumulan con el tiempo y, al reducirlos, puede ahorrar dinero para algo que realmente desea, como unas vacaciones. Número 15. Sea un comprador inteligente. ¿Sabía que puede ahorrar hasta un 40% en los precios de venta al público comprando artículos de segunda mano? Comprar artículos como electrónicos, joyas y ropa usada puede ahorrarle cientos o miles de dólares cada año. Compre estantes de liquidación y ventas para ahorrar dinero en los minoristas, y no se olvide de cupones, y use aplicaciones de devolución de efectivo para aumentar sus ahorros. Número 16. Mantener un fondo de emergencia. Prácticamente todos los expertos en finanzas personales están de acuerdo en que un fondo de emergencia es fundamental para la salud financiera. Crear y mantener un fondo de emergencia puede ayudarlo a evitar deudas, y brindarle una reserva de la cual sacar dinero, lo que también puede ayudarlo a mantener sus metas financieras encaminadas, incluso a través de los contratiempos de la vida. Comience de a poco ahorrando al menos el valor de los gastos de un mes, y luego avance hasta ahorrar un fondo de emergencia más grande, como el valor de un año. Tener varios meses de gastos ahorrados puede protegerlo contra preocupaciones financieras cuando surjan crisis como la pérdida de un trabajo o una emergencia médica. Número 17. Presupuesto para gastos extra. Además de los gastos básicos de vida y las facturas, también debe presupuestar otras compras que suele hacer. Ya sea comprar un café dos veces por semana, salir a comer los fines de semana o comprar regalos para amigos y familiares, estos gastos aparentemente pequeños pueden acumularse, y agotar su presupuesto si no los planifica. Anote todo en lo que ha gastado dinero en el último mes. Retroceda más si puede recordar o busque registros de transacciones y recibos y clasifique cada gasto. Clasifica cada categoría según lo importante que es para ti. Agregue las tres prioridades principales como elementos de línea en su presupuesto, como 100 dólares por mes para citas nocturnas o 20 dólares por mes para comprar suministros para su pasatiempo. Para todo lo demás, esfuérzate por abandonar esos hábitos de gasto o encuentra alternativas más baratas, como preparar tu café en casa. Número 18. Ahorra para lo inesperado. Los costos adicionales pueden surgir con frecuencia y, ya sea que se trate de verdaderas emergencias o no, aún pueden retrasarlo. Tal vez se te cae el empaste del diente, tu mascota decide comerse la mitad de una alfombra y necesita atención médica de emergencia, se te pincha una llanta o tu hijo quiere empezar a practicar un deporte. Sus finanzas se verán afectadas el doble por estos gastos inesperados y no tiene dinero extra ahorrado para cubrirlos. Número 19. Mantener un fondo de emergencia. Prácticamente todos los expertos en finanzas personales están de acuerdo en que un fondo de emergencia es fundamental para la salud financiera. Crear y mantener un fondo de emergencia puede ayudarlo a evitar deudas y brindarle una reserva de la cual sacar dinero, lo que también puede ayudarlo a mantener sus metas financieras encaminadas, incluso a través de los contratiempos de la vida. Comience de a poco ahorrando al menos el valor de los gastos de un mes, y luego avance hasta ahorrar un fondo de emergencia más grande, como el valor de un año. Tener varios meses de gastos ahorrados puede protegerlo contra preocupaciones financieras cuando surjan crisis como la pérdida de un trabajo o una emergencia médica. Número 20. Ahorra para lo inesperado. Los costos adicionales pueden surgir con frecuencia y, ya sea que se trate de verdaderas emergencias o no, aún pueden retrasarlo. Tal vez se te cae el empaste del diente, tu mascota decide comerse la mitad de una alfombra y necesita atención médica de emergencia, se te pincha una llanta o tu hijo quiere empezar a practicar un deporte. Ahorrado para cubrirlos. Tener un fondo de reserva puede crear un poco de margen de maniobra en sus cuentas para que pueda pagar estos costos sin endeudarse ni sacar dinero de su fondo de emergencia. Trate de ahorrar hasta mil dólares para cada miembro de su hoja pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.